¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Si vives solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta niña se aleja y nos deja llorar y lo quiere. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que mueras. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que mueras. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que mueras. No quiero arrepentirme. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que mueras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Gracias por ver el video.